Hola que tal, los saluda Dux y seguimos con Hitman, parte número 5, escapa del hotel Vamos a ver como nos va, a ver, sigilo, mierda Tengo un cuchillo A ver, vamos por acá Espero no quemarme Ok, aquí hay una ventanita Justo tiempo Ok, tengo que subir ¡No, señor gato! Aguanta, aguanta, aguanta Ok, encima el teclado Ok, sí, sigamos A ver, a ver, a ver Señor gato, justo apareció Todo en slow motion Ok, tengo que irme hacia... El sospechoso viene directamente hacia nosotros No tendremos otra oportunidad Los chicos de Meyers están a punto de ponerse al mando No voy a cuidarme la vuelta para que no me vean ¡Joder! ¿Has notado eso? ¡El techo va a unirse! Ahí tire un... Ok, tic-toc Tire la llave hacia allá para que estos huevones... Caigan Pero no cayeron A ver Ahí está la salida adelante A ver si lo puedo distraer Puta madre, estoy viendo si puedo salir... Vamos, tú puedes Tú puedes, Hitman Bien Lo logramos Corre, 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 corre Puta, lanzando puras llaves inglesas No más, eh La polipolicía, huevón Todo despejado Y ahora Escapa de la biblioteca Ok, la salida está ahí atrás Oh, mira Puedo atravesar acá también Me siento como Metal Gear, huevón Mierda, cómo me puedo Mierda Voy a correr con todo Solo contra el mundo Mierda Yo pensé que el huevón se iba a meter de frente No, pero De nuevo La técnica de solo contra el mundo No sirvió acá Voy a ver si puedo matar policías Ahí hay un policía Mierda Mierda Está acá el huevón Mierda, vienen todos en manada Puta madre O sea Ay, 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 ay Están todos allá Al que dejé tumbado Se queda tumbado ahí Oh, sí Se queda tumbado Al que tumba Se queda tumbado Eso está bien Eso me da algunos puntos Así ya podré tumbar a uno Por uno Despacito Mira, hay un huevón ahí Como Metal Gear Me siento Snake Huevón Con esto de acá Aquí está Aquí está el huevón Sería el colmo Que me encuentre Bien Ahora soy un poli Su madre Estoy que agarra puro puñete No más Soy el Snake Tendrás un arma Ya tengo Soy Snake A ver, son Tres Cuatro Así me las puedo tumbar Huevón Uno por uno Que sigilo Huevón Igual voy a matar a todos Vamos a matar Estas lacras Mierda Ok Están acá Hay dos Acá adelante No va Mi abuelo Muerto Muerto A que no Ok Ok Ya lo vimos Lo malo que no tengo muchas balas Ah no Me voy a poner el arma No, no, no Esta es una cagada Acuérdame esta Tengo más Carajo Bien Ok Ok, solamente quedan Hay varios Allá Huevón O sea Hay varios Allá Adelante Oh, oh Mierda Me encontraron Me encontraron Ah Ah Apocal No, no Bien, vamos Dile Aquí hay Pala Implementa Oh, oh Bien Oye Me queda poca vida Llegan los Ay, no me jodas, huevón Que también tienen refuerzos Tengo que salir de acá, huevón Va a haber refuerzos todavía Ay, no Todas las unidades El individuo está cerca Atentos, está armado y es peligroso Manteneos a la espera Me di dos Puta, va a estar difícil esta parte Porque estoy lleno de... Cauto Mierda, están allá Estoy avanzando súper despacio, huevón Aguanta No, ¿qué hice? ¿Qué hice, huevón? Estoy avanzando poco a poco, huevón Estoy avanzando poco a poco, huevón Y no encuentro ningún puto checkpoint Tener cuidado con la polipolipolicía Bueno, estos no van a avanzar más La salida está acá Ahí Por favor, que no me vean Ay, mira Son cuatro Son más, huevón Son cinco Con los de atrás Ay, huevón Ahí vamos a ver si puedo hacerlo Así que me vean No, esto sí va a estar difícil Y no hay ningún puto checkpoint Ni nada Mierda Mierda, huevón Tengo tres arriba Dos abajo Puta madre Bueno Vamos a dejarlo hasta acá, señores Así que Me despido Fitdux Al like, favoritos, comenta Y bueno, ya grabaré No sé Espero no perder en el siguiente episodio Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, eh Chau Chau Chau